¿Qué es lo que nos gusta de la institución? Como por ejemplo conducir un evento y hacerlo para que una fundación no tenga que invertir en eso. No lo puedo hacer todas las veces que me llaman, no quiero hacer de mí como una especie de santa. Por eso es que uno va eligiendo algunas instituciones con las que se siente más identificado. Por ejemplo en mi caso la obra del padre Mario Pantaleo que está en González Catán en el kilómetro 31 y medio de la ruta 3. Por ejemplo Casa Ángelman que tiene que ver con un síndrome, el síndrome de Ángelman. Es una casa que funciona en tigre y que resulta un refugio maravilloso para familias que no saben dónde pueden tener la escolaridad para sus hijos o las clínicas o acortar camino para un diagnóstico. Cuando ellos me llaman siempre estoy. Y después, bueno, en algunos casos cuando puedo colaborar con otras fundaciones lo hago o a veces nos piden nuestra imagen como cuando sucedió el accidente del colegio Ecos y teníamos que ser algunos de los que susurráramos o gritáramos en una foto para que la gente tomara conciencia sobre cuántas vidas se llevan nuestras rutas. A veces ponemos nuestra voz en off en un video institucional. En fin, cuando se trata de grabar la voz de uno, poner la cara, colgarnos un cartelito. Ahora desde que existen las redes sociales piensen que yo no soy de esta época, me estoy haciendo a la época. Y de pronto es muy fácil. Te llaman por teléfono y te dicen, mirá, si te podés sacar una foto y tuitearla en arroba silvina hdek. Nosotros la retuiteamos y de esa manera se viraliza. Entonces, en algún punto es mucho más fácil prestar nuestra imagen y sumarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar cuando nos llaman, cada vez que se pueda, del modo que se pueda. De lo que sabemos hacer, dar una parte.